Suena de mariachi juvenil de Colombia Música Y que me quedes mucho roma desde mi vida El aplauso de amigos Sí, 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 sí Perfecto Bueno, Tatiana, muy buenas noches, vamos a venir a Colombia Primero, esto lo hago para ti con todo el cariño En parte de tu papá, de tu familia Iniciamos en este cumpleaños Y es así ¡Ché! ¡Mierda, las palmitas! ¡Falma, palma, 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 palma! ¡Mamí, vete! ¡Chu, chu! ¡Mamí, vete! 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 estás cumpliendo, vamos, que Dios te regale vida. Mata las calmitas y se llama, cha, 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 eso. Y ahí vamos a tomar una canción, a que ya tenemos. Vamos a destacar con emoción, como creamos. Y vamos a decirle que el amor, que la felicitamos. Y que siempre cumpliendo mucho más, que la vida te tiene que cuidar. Que en mi parte deja de la vida, le faltará. Y que nos cumplan feliz, muy feliz. Deseamos todos en esta reunión, y que nos cumplan feliz, muy feliz. Dicemos todos en esta reunión, tus amistades tengamos aquí, para compartir esta maldición. Redición de mamá, redición de papá. Redición de papá. Redición de papá. Milluelos felicitaciones. Y le cumple las muchas horas. Que la firme te cuide. E te cuide bastante. Por el que yo de mi parte. También te cuidaré. Ay, que yo le pido hasta esta canción. Y te deseo mucha felicidad. Felicidad Que a todos los hombres Desde que pasaron a visto De cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Me abrazan una niña Una linda hermosa flor Y es como se la tienen tanto Que hasta cambian de opinión Eres su niña bonita Con su recinto de rosa Eres su niña bonita Para llamarse preciosa Eres su niña bonita Eres su niña bonita Cuando la llene a querer Al señor de gran poder Que la preque se la lleve Y la seco a siempre que Eres su niña bonita Eres su niña bonita Y es como se negra Se llaman a vosotros Que a mi la se U�, ángel, más hermoso El amanecer Tierra. Ramos y rosas, regalos y monstruos, como es este, mi amor, mi niña. Oh, mi niña, mi niña, mi niña, mi niña empezado a decir mamá, sonríe y duerme en brazos de mamá, de ganas oculta, de miembros en las nubes, en el ritmo, soplar. Es una mujer y alejado de ese cielo azul, pura ver y alberto, a decir la luz, que ilumina en mi cedero, a la ver y mejor, el amor. Es una mujer que alejado, mi sonero, que perece de mi tristeza, una felicidad. Es un sueño que salve tu realidad y desflor, o perfumio, si solo es solamente mi amor. Es un sueño que salve tu realidad y desflor. ¡Es un sueño que salve tu realidad! Continuamos con más canciones, vamos con 15 primeros para ti. Muchísima amor, salve muchachos. Será, tal vez, un día más deseado, una ilusión y un sueño más amado. Te sentirás una mujer y ahora eres mío, y este día vivirás de impresión. Estrelarás tu virtud y mi corazón, y te darás siempre sentir un beso. Y bailarás tu virtud y mi corazón, y empezarás a descubrir la vida perfecta. ¡Quizín, brindad, brindad. ¡Quizín, brindad. Y empezarás a descubrir la vida perfecta. ¡Quizín, brindad. Y si brindad, brindad. ¡Quizín, brindad. Y si llamanos, brindad. —Quizín, brindad. — y viajante. —¡Quizín, brindad. Y se murieron veras Y se fueron escuelas Y una vida entera Puro vivir Májitos, un aplauso, sí, señor Continuamos con Mágica Princesa Vamos a tener un momento, muchachos Buenas noches, hoy soy un bonito para ti Que soy Mágica Princesa Pero antes de irnos para ahorita Para el circo de este hermoso detalle Cuéntanos El aplauso de mi marido para él Vamos a subir eso que dice Mágica Princesa Un aplauso de mi marido para él Mágica Princesa Májitos, un aplauso de mi marido para él Mágica Princesa Májitos, un aplauso de mi marido para él Mágica Princesa 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 En mi haciera de casa y entre sus cosas quedará un pedazo de mi vida que ya no nos regresará. Mientras tanto, quiero darle tantas cosas, quiero darle tan amor, tanta emoción, enseñarle cada día su importancia y su valor, quiero darle el corazón. En mi haciera de casa y entre sus cosas quedará un pedazo de mi vida que ya no nos regresará. Mientras tanto, quiero darle tantas cosas, quiero darle tan amor, tanta emoción, enseñarle cada día su importancia y su valor, quiero darle el corazón. Mientras tanto, quiero darle tantas cosas, quiero gran amor. Sabés. Queremos hoy su primo lindo para el tercer poso de las paninas y decenas. Sabes, ponemos. Esos señores. Sabes una cosa. Tengo algo que decirte y no sé cómo pasar a explicar. No te tengo una cosa. Sabes una cosa No encuentro las palabras Que me sona imorosa Y se me da una rosa De la puerta, sí Sabes una cosa No se diga Si tu alma llegaste De la pérdida Mi corazón se despegó Y se me da una rosa Sabes una cosa Te quiero y el bosque Te entrego en una rosa Y de la puerta, sí Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que senté Lo bonito que senté Cuando te conocí Sabes 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 una cosa Que yo te quiero Que si me muero Si estás muerto Sabes una cosa Sabes una cosa Y de la punta Y de la punta Y de la punta Pero no te crees Lo bonito que senté Y de la punta Se lo haces Es una cosa De la punta ¡Otra vez! ¡Ay, Natalia, Natalia! ¡Es el nombre que es tu día! ¡Oy, palmas, palmas! ¡Mariachi, fluide Colombia! ¡Mariachi, fluide Colombia! Me duele, en Perro! Quiero bailar, Lago! Quiero bailar, Guao, 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 Guao ! ¡Mριά, Natalia! ¡Em weiße, bursts ülkey! Na ninety-nin obbia, Vegan conversation, bienvenida por favor bien, eso es que hice en la red de tu amiga de tu vida, bien por favor mira que el caballero de colaborador con Exxon bienvenida a ver, si te vas a explicar detrás de un mariachi y vas a la parte de la cintura por acá nos amiguitas de tarde, como vas? por acá, buenas noches como vas? bien? bienvenida por favor con la duda, mariachis pásale adelante por acá, que nos quieres como ya también bienvenida, claro que sí como vas? por acá buenas noches como vas? por favor a ver, pero te estoy pidiendo por favor, si o no si, si que hay detrásito, a ver ah bueno, eso es lo que necesitabas a ver por favor gracias perfecto, dale que me puede secarse por favor gracias cuidadito, a eso, cuidadito por acá por favor me han dado una lista en mariachis con la vida de la cintura por detrás, bienvenida listo, allá está, cada una con un mariachi ahí está mi cintura, muchachos claro que sí, eso bienvenidas acá, chicas con un mariachi la familia si quieren pueden tomar asiento o si no ven a todos los recursos cada una con un rostro, tenga que ir a la cintura ten la cintura, ven allá está él allá está él no vayas así, bueno listo, va un, dos, tres, una Tómenos ahí de la cintura, muchachos, tómela de la mano porque si no ahí no hacemos Tómela de la mano, tómela de la mano, cuidado, eso, si vean si se puede Con la mano, cha, 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 vaya chico, un beso cuando va a hacer Eso, vaya chico, un beso cuando va a hacer Eso, vaya chico, un beso cuando va a hacer El baile del perro, que no va a ir del lado, que no va a ir del lado Que no va a ir del rap, 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 rap El baile del perro, que no va a ir del lado, que no va a ir del bajo Que no va a ir del rap, 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 rap Eso, Bebé Mis días siempre noches, yo quebró la ropa y despierto Y que mis sueños sigo de mi vida Keé Ey Coini Mis días siempre noches, yo quebró la ropa y despierto Y que mis sueños sigo de mi vida Y digo Cuán hice groinito Hay, y dos ¡Taliana! ¡Puedes tomar haciendo nuevamente, por favor! ¡Gracias a todos, esposas! ¡Ven, repito! ¡El aplauso para lo que hiciste esta noche! ¡Taliana, queremos regalarte una canción más leña para que quieras escucharme alguna en especial! ¿Algo que te guste oer? Tenemos mañanilas, copas de champán en tu día ¡Tenemos también en tus 15 años! ¡No crezcas más! ¡De pronto algo para bailar! ¡La ley del monte! ¡Me sacaron del terapa! ¡Mátalas! ¡Mátalas! ¿Listo, bueno? ¡Para que me salgan a bailar los caballeros de las damas en esta noche! ¡A la quinceañera en especial! ¡Con las palmas! ¡Chach, chach, 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 chach.. Amigo, ¿qué te pasa? Está llorando, cero es por destellos y de mujeres. No hay golpe más por tal amor a los hombres, que ya tienes precio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus pocas de fe. A tu sigo la visto, las diez que quieres, en contra de una daga siempre fieles. Y vuelve ya sé, sí, no, y le canta conmigo. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus pocas, si quieres disfrutar de sus pocas, si quieres disfrutar de sus pocas. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus pocas de fe. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus pocas, si quieres disfrutar de sus pocas. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus pocas. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus pocas, si quieres disfrutar de sus pocas, si quieres disfrutar de sus pocas. Y un excelente aplauso a Tayana ¡Muchas gracias! Bueno, Tayana, soy una persona muy importante Que sean muchos además Para todos es una excelente tarta Y hasta una próxima oportunidad ¡Chao, chao!